Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acción, negras tormentas rabia. Siente bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que se empieza a conectar a este espacio llamado Negras Tormentas. Por ahí ya nos están llegando algunos mensajitos, ni bien empezamos el programa y ya nos empiezan a llegar mensajes. Entonces, muchísimas gracias a las chicas de Negras Tormentas que nos han invitado esta tarde, noche, mañana, en el momento en que ustedes nos escuchen, a compartir un poco del trabajo que nosotros hacemos, a compartir nuestras ideas, nuestras formas y todo eso que gira en torno a lo que hacemos nosotros, que es la producción audiovisual y la producción radiofónica también. Así que muchísimas gracias por esta invitación, esperamos que les guste lo que en compañía de Kami les hemos preparado. Tenemos un montón de música y vamos a estar conversando un poquito acerca del underground y también de la contracultura. Así que estén pendientes de esto, si quieren hacer algún comentario, sugerencia, cualquier cosa, pueden hacerlo a través del chat y de las redes sociales de Negras Tormentas. Así que estén pendientes de eso. Bueno, primero, hola con todos, todas, todos quienes están escuchándonos. Agradecer a las compas de Negras Tormentas Radio por invitarnos a su programa, por generar estos espacios y estos lazos de conversa, de difusión y para generar así conversaciones y reflexiones alrededor de distintas temáticas. En este caso, hoy, en este programa, les vamos a compartir un poquito sobre el trabajo en el que hemos estado organizándonos y camellando a través de la música como un hilo conductor. En este caso vamos a hablar un poco así sobre la movida underground que hemos vivido a través de la plataforma en la que trabajamos con mi amigo aquí presente, Cristian, y dos amigos más. Se llama Polución Sonora y es una plataforma de difusión y creación audiovisual que busca también visibilizar todo lo que está pasando a nivel musical, tanto desde el underground como también otras formas, otras formas artísticas y culturales de expresarnos y de tratar de, de alguna manera, mostrar un mensaje, crear, movernos y seguir, seguir, seguir en esta nota. Así que, bueno, para contarles un poquito, la Polución Sonora salió o existe más o menos desde hace siete años. Antes, en formato de radio, en la cabina de la Casa de la Cultura, y bueno, con otros nombres y desde otros, desde otros espacios también, se ha venido difundiendo el quehacer así local, en este caso, en Quito. Así que, nada, contarles de eso, somos cuatro. Actualmente estamos realizando todas las semanas un programa, todos los miércoles, sobre entrevistas a gente con diferentes temáticas que están haciendo cosas, que se están moviendo. Desde hace ya dos semanas hemos tenido temáticas como arte urbano, gestión cultural, con distintos y distintas invitadas, y antes de eso estábamos haciendo más así entrevistas, solo como dentro de lo musical. Hacemos también sesiones de música, videoclips, podcasts, y tratando de, de alguna manera, descubrir todas las infinitas formas del caos que construyen esta ciudad y estos espacios. De expresarse, de crear cosas distintas, de jugar y experimentar así con el caos y con todo lo que nos atraviesa en la cotidianidad, con todo lo que tiene que ver, de alguna manera, de ser así como, o tener una visión un poco más desde la contracultura, como desde lo underground exactamente mismo, de procurarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, un espacio que sentimos que no existe, que no existía en su momento cuando fue creado. Este espacio para difundir la música que se ha estado haciendo, y que de alguna manera fue evolucionando en que cada parche, cada grupo encontró la manera de crear estos espacios, ellos mismos. Para que desde este sentido pueda ir creciendo una movida musical que involucraría ya un montón de cosas, artes gráficas, ferias, toda la gente que esté involucrada también en hacer que estas notas se den, en organizar conciertos, en mover también una idea, en mover un, por así decirlo, en mover un discurso, o mover una forma de vida que muchos y muchas compartimos, que es principalmente desde lo autogestionado, y desde esta idea de que sí, o sea, quieres hacer que se conozca tu música, tu qué hacer, en nuestro caso nosotros desde la cámara, desde la fotografía y desde el video, también hemos tratado de mostrar eso, que nuestros ojos ven, que nuestros oídos escuchan, y que nos mueven, ¿no? Que nos mueven a querer mostrar también este mensaje que de alguna manera todas estas bandas lo han tenido. Y que ha sido también parte de la manera en la que se ha construido el underground, yo creo, al menos en Quito, a partir de los ochentas, noventas, por ejemplo, hablando desde tener lo que sea a tu alcance, así tener tal vez cualquier cosa para hacer percusión, una guitarra dañada, un bajo que no tenga las cuerdas completas, lo que sea, para hacer música, para hacer ruido, para incomodar incluso. Qué bacán, Cami, qué chévere lo que nos compartes. Sabes que yo me quedé pensando con lo que decías al inicio, de cuando presentabas un poco la Polu. Pensando desde ahí mismo, yo creo que nuestro espacio, Polución Sonora, tiene una esencia y se germinó y nació en un contexto bastante underground y contracultural, porque digamos que el papá o el abuelito, yo que sé, de la Polu Sonora, era un podcast que nosotros hacíamos saliendo con la grabadora que tienes tú ahora, con esa grabadora salíamos los fines de semana a las calles, salíamos a dar vueltas, nos metíamos a los bares, caminábamos bastante en la noche, y también íbamos a conciertos, a conciertos de punk sobre todo, y llevábamos la grabadora, y claro, con el tiempo la grabadora terminó siendo un personaje más, y nosotros evolucionamos esto de ir caminando y grabando cosas a la plataforma que también tuvimos, que se llamó Vivo Punk, que de hecho fue un espacio contracultural, desde el sentido de que en ese entonces la radio estaba siendo bastante estética, de que nosotros antes de eso estábamos haciendo radio, y estuvimos en una radio bastante comercial, y queríamos generar una cultura en torno al escuchar punk, que no sea simplemente lo que veía la gente, darle voz a esos rostros que se veían en los conciertos, en las calles, entonces era un espacio de compartir, un espacio de crear, un espacio de hacer música, de arte, de arte bizarro, de ideología también, entonces fue bastante interesante esta experiencia del Vivo Punk y lo underground, eso también porque lo hacíamos como en internet, en la plataforma iVox, la subíamos ahí a todos los capítulos cada semana, si eran procesos de bastante creación, de mucha producción, porque teníamos esa necesidad de que lo under, de lo que está debajo de, pueda verse en el sentido de que se pueda asimilar, y con eso generamos este espacio de radio, que se pudo sacar en la Casa de la Cultura, fuimos uno de los primeros programas de punk de la radio, de la Casa de la Cultura me refiero, no de la radio en general, y nos pareció interesante mantener el espacio, porque se nos permitía crear libremente y también ampliarnos un poco los sonidos, entonces eso también nos llevó como al nacimiento o a la consolidación de Polución Sonora. Así que bueno, esta noche les hemos preparado una serie de algunas bandas y canciones que nos gustan un montón y que creemos que de alguna manera tuvieron algún peso, o hicieron y abrieron de alguna manera algunas puertas así para que otras puedan caminar ante la música, ante lo que está establecido, ante lo que nos hacen creer que tal vez es una cultura de cómo está constituida, de cómo son las tradiciones, entre comillas. Lo contracultural va en cambio a romper todo eso, a tratar de realmente buscar qué es lo contrainformativo, qué es lo contracultural, desde más bien una visión también autónoma de cuestionamiento, ante lo que vemos, ante lo que escuchamos, ante lo que nos quieren hacer creer también. Entonces este camino también se forma desde querer cambiar algo, por más pequeño que sea, en nuestras cabezas, en nuestras formas de relacionarnos en conjunto, de juntarnos para crear cosas entre todos y formar algo más bacán, que no tenga dependencia alguna con nada que tenga que ver con lo institucional de alguna manera y crear otro tipo de formas de vida, de formas de pensamientos. Así que, bueno, podemos comenzar así más o menos como con lo más antigüito, por ahí. Esta banda se formó en Guayaquil y espero que la mayoría la disfrute, esto es Descontrolados. Los registros, al menos de lo que se conoce y se tiene, es una de las primeras bandas de punk como tal que existió acá en el país y, bueno, nacieron en Guayaquil junto con su líder, ya fallecido, Prema. Así que disfrútenla, esperemos que les guste. ¡Gracias! 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 Medio sello Me vuelve mal Voy, voy Voy contigo Así que no he ido de un grano Tito solina, noventa extranjano Así que no he ido de un grano Tito solina, noventa extranjano Escribió mi libro un libro de pura tontería Y que es todo su teoría con pura fantasía Atrás del minibarco existe un maquinista Y el que no lo crea es un pobre escopista ¡Ruebúntale chino! Oxígeno, oxígeno, urano Y gasolina, noventa extranjano Oxígeno, oxígeno, urano Y gasolina, noventa extranjano Oxígeno, oxígeno, urano Oxígeno, oxígeno, urano Alcooxone, oxígeno, urano Seca un lega Estamos de regreso y ahí estuvimos escuchando a Descontrolados, como decía la Cami, uno de los registros que se tiene de las primeras bandas de Pong de acá del Ecuador y que fue creada por este argentino viajero que llegó a Guayaquil y como que le gustó mucho la onda se quedó y nada pues nos ha dejado como un buen legado musical y sonoro para las generaciones presentes que ahora disfrutamos de esta música, estamos en Negras Tormentas en compañía de Cami y Cristian, mi nombre es Cristian, somos de Polución Sonora, la plataforma de difusión musical y nada pues nos han invitado esta noche a compartirles y a conversar un poco acerca del underground, de la contracultura y algunos otros temas vamos a ir entrándonos en materia Cami a ver qué le parece porque claro la gente está como pendiente de lo que tenemos que compartir ¿Qué es para usted esto de la de la contracultura de lo underground Cami? Para mí el underground y en sí como lo contracultural no es o al menos a mí no me ha atravesado solamente desde la música obviamente ha sido un pilar súper súper grande pero creo que a partir de eso también han nacido un montón de otras cosas que he podido conocer que es hasta desde la fotografía, desde el video mismo desde las artes gráficas, desde los fanzines, los stickers y toda esa movida que hace que sea parte de esto que no se muestra, que no se ve, así que es como casi que una familia disfuncional que a veces nadie conoce, que no se muestra y que más que nada así somos como de alguna forma, por así decirlo, esas como ratitas de alcantarilla que asoman así su cabecita de vez en cuando pero que están así ahí bajo la tierra haciendo que las cosas se muevan. de muchas formas, así como yo creo que al menos aquí en Quito o si no fuera por el underground no habrían tantos géneros y tantas propuestas tan bacanes que han surgido a través de la irreverencia, también de alguna manera de no querer pertenecer y de más que nada no tener un espacio para poder compartir y difundir las notas que estás haciendo y al final todo se construyó desde la autogestión básicamente, así desde como un grupo de locos y locas que simplemente, no sé, tal vez tenían un garage y querían ahí hacer como un concierto como sea con los equipos que tengan y ya, así desde ahí yo creo que nace como de esa necesidad de querer encontrar y generar espacios para que converjan un montón de cosas, entonces también es como desde los medios, o sea nosotros tampoco somos un medio como Polución Sonora como tal tan conocido, ¿no? y también salió desde el underground, los medios tampoco así antes era como como que estaban en la calle básicamente, la diferencia es que ahora incluso hay como mucho esta inmediatez y este poder compartir un montón de notas a través del internet y de las redes, ¿no? antes, antes era distinto a la forma en la que encontrabas y descubrías nueva música yo siempre he dicho que somos independientes y underground porque nos mantenemos un poco al margen de todo y de eso les vamos a contar más adelantito, igual tienen que estar pendientes vamos a escuchar ahorita un poco de música, yo lo que quisiera comentarles y compartirles es este grupo que es de pasaje creo, si no estoy mal, ya lo voy a corroborar y se llaman Guananchapuca, Guananchapuca es un grupo de la costa que reivindica, que presenta, que durante mucho tiempo en los escenarios puso en escena la identidad indígena y me parece súper bacán, como que esa hibridación que se daba en el escenario, así que para recordar esos conciertos punk, esos conciertos under, vamos a escuchar a continuación Guananchapuca, esto viene desde la costa ecuatoriana, vamos ahí les reuniones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora les vamos a presentar una banda que existió más o menos allá por los 2008-2009. Esta fue una banda de punk femenino ecuatoriano, parte igual de todo este movimiento más underground dentro de lo que es la música punk. Y pues eso, visibilizar que siempre ha existido bandas de chicas y un montón de expresiones y espacios no solo de la música, sino camellando y haciendo sus cosas siempre desde la independencia, desde la autogestión. Y esta banda se llama La Bestia. ¡Disfrútenla! ¡Suscríbete al canal! Sociedad de mierda, sociedad anormal. Sociedad de mierda, sociedad anormal. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Bye-bye. Amén. 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 Tú puedes ver más allá de lo que puedes ver Tu mente es inactiva, pero no te preocupa Tu objetivo es el dinero, pero con tus manos, ¿qué? Tú quieres superarte, ¿superarte qué? ¡Basta! ¡Basta! Cerebros automáticos Amigo, Cris, ¿y tú así que ya tienes tus años de experiencia? ¿Cómo recuerdas este contacto, este acercamiento con los underground de alguna manera? Yo me acuerdo que en el colegio siempre me parecía super aburrido Así como todas las bandas típicas de adolescencia Que se escuchaban, que todos querían escuchar Green Day y ni sé qué O como, no sé, así estas bandas españolas o lo que sea A mí me parecía como medio aburrido y siempre quería como que estar buscando música Así como que esté ahí rebuscadaza Y de la nada me empecé a vincular como con más gente Y amigos que hacían música solo por hacerlos Y que, bueno, pues se fue convirtiendo en proyectos así de panas mismo, ¿no? De punk, de metal Entonces eso a mí me pasaba, por ejemplo, en la adolescencia que iba full a conciertos Que esa era mi manera de descubrir música Y bueno, también estaba así el YouTube Pero no era tanto como ahora En la que ya puedes como encontrar música de todas partes del mundo Desde donde sea En la comodidad de tu asiento Desde tu computadora, así Entonces era como que ir allá al concierto literalmente Y descubrir una banda Y como cachar eso, ¿no? Involucrarte con todo eso Entonces, ¿tú cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo viviste? Años de experiencia, me dice Verás que a mí me pasó contrario a lo que tú cuentas O sea, justo como cuando íbamos de viaje el otro día Un viajecito corto que hicimos al Quinche Te estaba contando que yo en el colegio como que No salí mucho hacia la ciudad O sea, yo vivo en las afueras de la ciudad Y nunca salí en el colegio mucho a interactuar en la dinámica de la ciudad Entonces siempre estuve como muy sumergido en ese ambiente Del pueblito pequeño, de Calderón, de un sector pequeño De que todavía sé Hay gente que está vinculada al campo, etcétera, etcétera Entonces, más bien en mi colegio Cuando yo estaba jovencito, así ¿Qué te cuento? 13, 14 Claro, en mi colegio era raro el que escuchaba ¿Qué te digo? Korn, Linkin Park Chuta, Marilyn Manson Así, ¿me cachas? Y en esa transición entre que estaba saliendo Del colegio hacia la universidad Descubrí por un pana Que ya no vive acá Vive en España Por un pana Un disco de Caos De Guayaquil De esta banda de punk, hardcore Y me partió la cabeza realmente Porque me cambió mucho Me hizo pensar otras cosas Me despertó a nuevas posibilidades También eso fue interesante Y cuando entré a la universidad Claro, yo estuve en la universidad central En comunicación Y la central siempre ha sido así como Rocker Hay full rap Hay full punk Ahora Antes no mucho Me pareció chévere Y así formé mi primera banda de punk Que se llamó Riendas Sueltas Que te saludo de los panas Riendas Sueltas Y ahí fue como que descubrí más esta onda De que existe en serio Toda una escena under Que existen conciertos en garajes Que existen conciertos en bares chiquititos Donde entran 15, 10 personas Me acuerdo que una vez tocamos Por ahí por la central Donde es el centro comercial Kipus Y ahí nosotros abríamos el concierto Y cuando entramos Empezamos a tocar Y la gente se embaló tanto en el pogo Que un loco solo lanzó una botella al piso Se rompió todo Entiendes que Las formas de expresarse En la música De las personas Son bastante amplias O sea Y entiendes que Hay toda una dinámica De sentimientos incluso De encontrarse De identificarse De cultura Detrás de todos estos símbolos No de una cresta De un concierto punk De los parches De intercambiar De los fanzines De ahora Que está muy vigente La producción audiovisual Los stickers El diseño El disc O sea Todas estas ondas De identificación Me parecen súper chéveres Porque es como Siempre están en euforia Siempre hacen que El ser humano Se vuelva más sincero Y eso me pareció Así fue como un poco Me fui encontrando Después ya hice radio Empecé a hacer radio Por esas mismas épocas Y ahí ya fue Encontrarme con otro mundo Con el metal Con el hardcore Con la trova Con el hip hop Con el punk Ya mucho más Ya adentrado Totalmente en el punk Y como éramos una radio Que sí era media Contracultural En ese entonces Que era la luna Y sucedió Todo esto De la caída De Lucio Y algunas otras cosas Entonces vivimos Un momento de euforia Y full Full Adrenalina también Y ahí estuvimos Como inmersos En toda la escena Y sabíamos Lo que se Se germinaba Ahora la escena Underground Me parece súper chévere Porque se mantiene Es un poco más Consciente De lo que está haciendo Creo yo Y Sí es hermoso Si pueden ir A un concierto De punk Un sábado Y poguear Y pegarse una biela Y compartir Fanzines Y compartir Con la gente Conversar Sobre Antisistema Conversar De ideología De música De lo que ustedes quieran Van a encontrar Siempre Alguien Con quien Compartir Una idea Así que Hagan Disfruten De esa cultura También Y nosotros Vamos a disfrutar También ahorita A continuación Vamos a escuchar Un poco más De música De lo que hemos Estado compartiendo Les recordamos Que estamos En negras tormentas Compartiendo Junto a nosotros Camila y Cristian De Polución Sonora Conversando un poco Del underground Y de la contracultura De nuestras experiencias Sobre todo De lo que hemos Compartido en torno a eso Vamos a escuchar Entonces a continuación Un poco más De música Ahora Les vamos a presentar Bueno dentro De toda esta selección Es otra banda También Muy muy bacán Este video Es más o menos Del 2017 Y esta banda Se llama Vomitorium Fue grabado Igual en Río Arriba Que es Una productora De música Y video Muy bacán Así que Esperemos que les guste Esto es Vomitorium Desde Quito Ecuador ¡Gracias por ver el video! 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 Y queremos igual también Así presentar Este video que grabamos Con Polución Sonora En el concierto De De la celebración De los 10 años De Perturbados Una banda de Una banda de Una banda de Que fue Que es Es decir Una banda de De nuestros amigos Muy cercanos Queridos En este concierto En este concierto En este concierto También estuvo Grandes bandas Como Como el Junta Los Puntas Y otras Grandes bandas De Este De Tito Loco Mi cabeza Esperando El día Final Mi cabeza Esperando El día Final ¡Gracias por ver el video! 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 Por las calles Vas pasando Buscándote Demoler Toda la vida Te pasa Una noche Y nada más Voy por las calles y lleno el motor Y veo una ciudad en el oscuro y una nena Y nada que bien se va Cuidado, nena, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar Autodescrucción Autodescrucción La nave Lo que vamos a poner, esto se viene desde Quito Esto se llama El Junta Disfruten porque es una bandísima Una bandota para mí Del underground quiteño De lo mejor así Disfruten, esto es El Junta El Junta El segmento Miedo y respeto Yo estaré en las que lo siento Miedo y respeto ¡Suscríbete al canal! 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 aprendizaje, al menos que a mí me ha dado esta cuestión así de la contracultura también de lo underground es eso, o sea como saberme a mí misma de alguna forma autosuficiente obviamente en todo este movimiento existe gracias a un grupo de personas que han camillado un montón de tiempo porque no es que esto se da de la nada, se necesita siempre la organización es todo, yo creo así la organización es auto-organización y la organización en comunidad creo que es como la respuesta a todo, una organización barrial, todo eso es como full importante, o sea que cada uno nos podamos saber independiente y lo podamos hacer nosotros mismos desde esta curiosidad, desde la reparación de hacerlo como con tus propias manos desde lo artesanal incluso entonces creo que ese aprendizaje es muy valioso porque a mí me ha dado esta posibilidad de buscar y procurarme a mí misma lo que yo quiero o sea y si incluso se lo puede hacer con más gente en este caso como es la Polución Sonora que es una plataforma totalmente autogestionada, independiente ha sido gracias a años de camillar y de todo el equipo humano que ha estado detrás de todo esto que elegimos hacerlo elegimos seguirlo haciendo todos los días porque es algo que al final no sé como como que nos llena este corazón de alguna manera rebelde de querer hacer las cosas distinto de difundir música que nos guste y que creemos que es muy bacán y que tiene cosas que decir y que te llega y que te sacude y que te hace cuestionarte las cosas entonces creo que es una elección el seguir haciendo las cosas desde abajo y por los de abajo también por quienes a veces tal vez no tengan como ese acceso a escuchar así otras cosas que le saquen incluso a veces de la cotidianidad de la realidad pues es absurda así que eso gracias a las compras de negras tormentas radio sigamos apoyando la autogestión la contracultura y la música en general que es así como un hilo conductor para nosotros bien importante en todo sentido y bueno para ir cerrando ideas que bueno que se pueda debatir sobre estos temas lo interesante y lo chévere es que ustedes puedan ser parte de esta experiencia del underground si bueno ahora es un poco complicado porque los conciertos no se pueden dar pero hay bastante tiempo para poder no sé si llamarlo investigar pero disfrutar buscar música leer un poco descubrir algo nuevo siempre está bueno en Quito hay un montón de bandas alguna vez se hizo una tesis un libro al respecto de eso y ahí nomás habían como 600 bandas independientes eso es hace unos 10 años atrás ahora debe haber un montón miles miles más aquí en la ciudad así que desean el tiempo solo de escuchar amplíen sus oídos creo que si vas a ser parte del underground lo importante es eso mantener tus oídos amplios tus pensamientos bastante amplios y enfocados eso es importante que todo sea con un propósito el underground también ha sido un espacio de denuncia ha sido un espacio de lucha ha sido un espacio de resistencia siempre porque ha estado siempre pensándose y debatiéndose y rebatiéndose y repensándose en torno a su misma existencia en torno a a las crisis en las que surge el underground también ahora precisamente se están dando crisis y creo que es importante que se puede utilizar todas esas herramientas que se han descubierto en esta escena para ponerlas en práctica ya al momento de accionar así que eso estaría bastante bueno y entiéndase accionar como salir a las calles como vivir tu día a día como tu trabajo tu creación tu fanzine tu música tu banda desde donde quiera que acciones que sea con un propósito y que ese propósito sea sobre todo la liberación y el ampliar cosas muchas gracias a la gente de negras tormentas por habernos invitado esto fue un segmentito así con la polución sonora que bacán muchísimas gracias chicas por la invitación esperamos que se mantenga que esté un montón de tiempo negras tormentas Cami que tal estuvo este programa que le pareció y nada pues ojalá que próximamente nosotros también estemos por ahí en formato radio eso si es que les gustó y quieren escucharnos de alguna otra ocasión nos avisan nomás de ahí a la gente pueden comentar y sigan a negras tormentas que es una propuesta súper chévere muchas gracias por la libertad de palabra por la posibilidad de expresarnos eso siempre va a ser súper bueno larga vida a negras tormentas gracias a todos vamos a escuchar a continuación y con eso nos despedimos algo de música lo que vamos a escuchar es caos de lo que les contaba hace un rato esto es desde Guayaquil caos aire dame más mi ausencia pero no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!